¡Suscríbete! ¿Quieres que invada el Castillo de Celestia? Si logras evadir mis defensas, robar la corona y salir, serás la hermana suprema para siempre. ¡Para siempre! Pero, si fracasas, yo conservaré la corona. ¡Hecho! Oye, ¿seguro que cuenta? Mamá y papá no nos darán estrellas. Yo voy a representar su autoridad. Y gracias, Twilight, tu ayuda revelará si hay alguna falla en la seguridad. Y no la hay. Diseñé una línea de defensa impenetrable con triple respaldo en varios niveles. El Castillo está rodeado de trozos del trono de la reina Chrysalis. Gracias a Star Swirl, sus poderes antimagia ahora impedirán que cualquier criatura use un hechizo para entrar. Tampoco pueden entrar volando. Ventiladores enormes impiden que cualquier criatura vuele muy cerca del Castillo. Además, las entradas a los túneles bajo el Castillo están selladas, así que ya no hay acceso subterráneo. Y aunque pudieran entrar, que no se puede, dupliqué la guardia de seguridad. Hay ponis que resguardan cada pasillo y cada puerta. Que solo pueden abrirse con medallas de la Guardia Real. Y aunque trajeras a todo un ejército, el Salón del Trono es el lugar más seguro de ecuestria. Use una trampa que solo se activa con un ligero toque. Pero aún si intentas evadir el piso, no tendrías suerte, porque implementa un sistema de alarma natural. ¿Gansos? Sus grasnidos se alcanzan a escuchar hasta Ponyville. Y también muerden. Y eso es lo que enfrentamos. Uf, esa es una carretada de obstáculos. Y un fardo enorme de impenetrabilidad. ¿Y todo eso es para ganar una competencia de la infancia con tu hermano? Es más que eso. Ok, realmente es eso. Y protegeré el Castillo de Celestias. Si tanto significa para ti, Twilight, lo haremos. ¡Ya lo había decidido! Oigan, ¿quién no quiere ir a ver los gansos? Claro que ayudaremos. Pero, ¿cómo? Shining Armor instaló una excelente seguridad. Pero no adivinará el plan de Twilight. Usar nuestra destreza y evadir todas las medidas de seguridad. Así, si alguna fracasa, las otras aún van a poder tomar la corona. Pinky, distraerás a los guardias con una fiesta sorpresa. ¡Sí, señora! ¡Twilight, señora! Applejack, entrarás a patadas a los túneles sellados. Rainbow Dash, si alguna pony puede evadir esos ventiladores, eres tú. Rarity, harás trajes de guardias para poder pasar la seguridad. Y Fluttershy desactivará la alarma encantando a los gansos. ¡Es The Shining Armor! Querida Twilight, espero que tu idea no sea solo... ...distraer a los guardias túneles. ¡Descubrió todo tu plan! ¿Qué? ¿Fiesta Pinky, trajes de guardias, firma el futuro hermano supremo? ¡Ay, por favor! Twilight, querida. Nadie te conoce mejor que tu propio hermano. ¿Insinúas que me rinda? Insinúo que tu hermano ganará. No importa si tu plan es grandioso. No importa cuántas variaciones implementes. Va a ser algo que tu hermano anticipe. ¡Y siempre ganará! A menos que... Cuando la oportunidad ideal se presente, hagas algo que él no se espere. Entonces, tú ganas. Estuviste practicando ese discurso, ¿verdad? Un poco. Siento que corrí. ¿Lo apresuré? No, para nada. Bueno, no. Sí, estuvo rápido. ¡Tienes días y!! ¡Gracias! ¡Gracias!